Papá, ¿sofrió? No, fue la muerte perfecta. Solo mi padre me llamaba Sofía. Para los demás, soy Sou. Bueno, como ella dice, Sofía es como la llamaba su padre. Entonces hay algo de que luego Sou quizás se ha convertido un poco más en esa careta, esa máscara donde ella se ha colocado, de mis hermanos me han relegado a este lugar de la mediocre y la bala perdida y la rebelde sin causa y a mí me da todo igual. Es un poco como la cosa de, y sí, yo me voy de fiesta con mis amigos y me anestesio desde este personaje. Y creo que hay un camino de vuelta a Sofía. Bueno, yo ya había hecho dos veces de Argentina, había tenido que hacer el acento porteño al final del túnel y en el cuento de las comadrejas. Y en este caso, como el personaje de Sofía lleva viviendo en España desde los 12, pues lo que le propuse a Agus y a Fabi fue básicamente inventarme yo el acento, hacer un híbrido entre las dos cosas. Algo que, bueno, que sí que fuera creíble y ahí era donde ellas me tenían que decir si sí o si no, pero que a mí me resultara cómodo, que yo me sintiera libre para poder estar pendiente de la parte interpretativa y no tanto del acento, porque a veces cuando tienes que hacer un acento como muy perfecto puede ser un poco corsé. y siendo una serie tan protagónico el personaje, 10 capítulos abiertos, muchos momentos donde al final se improvisa o se añaden cosas en set, si tienes que estar muy muy pendiente del acento es como que todo se hace más difícil. Yo la verdad que no. No, o sea, al final, bueno, no sé, yo tengo la sensación de que, pero ya no solo Argentina, España, en otros sitios, otros países donde he rodado, creo que al final el lenguaje, el cine es como un lenguaje bastante universal, que a la hora de la verdad, cuando toca el momento de motor, acción, se nos va la luz, o sea, claro, al final se va la luz en todas partes y por más presupuesto que tengas y parece que como que a más presupuesto, ¿no? Yo qué sé, rodajes de estos americanos en planta, da igual porque acaban pasando las mismas cosas o no las mismas, pero en otra escala y creo que es un lenguaje que finalmente es el lenguaje cinematográfico o audiovisual, puede haber distintas cosas de ritmos o de ciertos protocolos, pero especialmente Argentina, España, yo lo siento bastante cercano, ¿no? Sí, yo también. Por ahí un grito de más, no voy a decir dónde, no voy a decir quién grita más, pero bueno, el mate, por ahí un bocata, son esas diferencias que son muy parecidas. Sí, es verdad, ellos no tienen el corte de bocata, que aquí es religión y allí todo el mundo está tomando mate todo el rato. Bueno, Carmen es la abuela de Sou, digamos, y de ahí viene un poco su origen español y fue quien de alguna manera funda esta empresa Casteló y es la primera en hacer camino en este imperio del maquillaje que arman los Casteló, pero aparece recién en el episodio 5. Gracias. 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 Gracias.